Tenemos problemas con el alumbrado público. No había luz, muchos niños eran víctimas de asaltos aquí. Entonces ahorita sí se está llevando a cabo una obra donde hay supervisión, donde participa también la ciudadanía para que se haga una calle que beneficie a todos. Se pretende que con la remodelación que viene, pues el parque quede en óptimas condiciones y que la gente que venga se regrese pero a gusto. En Acapulco, construimos calles, mejoramos el centro de salud, la venta, rehabilitamos tres escuelas primarias, dos escuelas secundarias, rehabilitamos un centro deportivo, una unidad deportiva y canchas deportivas. Rehabilitamos seis parques, rehabilitamos tres canchas de fútbol, rehabilitamos un mercado público, una biblioteca pública y realizamos obra de protección en una telesecundaria. Además, la CEDATU, en conjunto con el gobierno del estado, rescatan el emblemático Parque Papagayo, el más importante de Acapulco, con una inversión histórica de más de 300 millones de pesos, el cual estará listo este año. Igualmente, Acapulco repite este año la intervención del Programa de Mejoramiento Urbano para el mejoramiento de cuatro obras más. En Acapulco, la CEDATU transforma a México desde sus ciudades. Gobierno de México Acapulco. 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 Gracias por ver el video.